Tienen periodistas, pero por el momento no tienen canal. Free Libya TV fue una de las primeras en transmitir a través de Internet el inicio de las revueltas populares en Benghazi en febrero pasado. Ahora están esperando el día en el que puedan obtener una frecuencia satelital para emitir su programa en televisión. Necesitamos algo de cooperación de la gente de Egipto que nos pueda ayudar a conseguir por lo menos una frecuencia en el Nail Sad para emitir nuestro canal. Incluso si los canales de Gaddafi siguen transmitiendo, no importa. Vamos a difundir la realidad. Saben que tener su propio canal en el este de Libia es vital para combatir la propaganda difundida por la televisión estatal de Muammar Gaddafi y su régimen. Desde el comienzo de la insurrección en Benghazi en febrero, periódicos, pancartas y pintadas han brotado por toda la ciudad gracias a la nueva libertad de expresión en esa zona. El Evo Times es un nuevo periódico quincenal producido por estudiantes universitarios cuyos cursos se suspendieron debido al conflicto. Durante 40 años, las personas no han tenido la oportunidad de pensar libremente, no han tenido la oportunidad de hacer lo que querían. Teníamos miedo de decir lo que sea sobre el gobierno, por lo que ahora tenemos libertad y es un sentimiento increíble. Eso es lo que sienten y es de esa manera que ellos pueden alcanzar un cambio. En Benghazi constantemente se oyen palabras y sonidos que hace apenas unos meses habrían sido prohibidos e incluso motivo de arresto. Antes no podíamos hablar sobre nuestras opiniones políticas o sobre el régimen porque ibas a la cárcel. Pero ahora que tenemos más libertad, podemos hablar de lo que queremos. Podemos hablar sobre política o sobre alguien del régimen y decir esto es correcto o esto es incorrecto. Ahora que casi nada está fuera de alcance, los habitantes del este de Libia están ocupados construyendo su escenario mediático desde cero. Pero esperan poder participar de lleno en otro combate que se libre en su país, el de las palabras.